Ahí está, ahí está. Los güeyes están aquí arriba, los güeyes se quitan del medio, no quieren saber nada. Ya, ya la han vuelto allí, ya la han vuelto allí, ya la han vuelto allí, vale, ya no se ve. Mírale, mírale allí, allí, allí va. Mírale, mírale por dónde va, mírale, mírale, sólo va allí.